Hola, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el día de hoy continuamos con esta serie de vídeos sobre Endeavor OS. Esta es una distribución GNU Linux basada en ARS Linux, por lo tanto, hereda todas las características de ARS y agrega otras personalizadas y propias de Endeavor OS. En el día de hoy vamos a hacer una instalación del escritorio ligero LXD, un escritorio que está enfocado o que su objetivo principal es ofrecer un escritorio minimalista e idóneo para computadoras de bajos recursos. Todos los vídeos están disponibles también en Library, en la descripción, el enlace al canal en esta plataforma y el enlace a mi blog LibreBuy.net. Pues para descargar el ISO de Endeavor OS, vamos al sitio oficial, a la parte de descargas y últimos lanzamientos y desde allí podemos descargar el ISO desde cualquiera de estos servidores. Una vez descargado, puede realizar el proceso de instalación copiando ese ISO a una memoria flash o a un CD. Yo me he creado una máquina virtual usando la herramienta VirtualBox y vamos a hacer la instalación usando esta máquina virtual. Para ello vamos a iniciar la imagen viva de este ISO que además usa el escritorio XFCE, un escritorio ligero y que también hicimos una instalación y análisis en un vídeo anterior. En Diabor OS, al igual que ARS, usa SystemD como Sistema de Inicialización. Miren eternal. Gracias por ver el video. y aquí tenemos la imagen viva del Diablo OS edición XFC pero como vamos a instalar el escritorio LXDE vamos a iniciar el instalador para ello nos da dos métodos online y offline vamos a usar el método online para poder seleccionar el escritorio LXDE y además instalar las últimas versiones de los paquetes y aplicaciones el instalador que usa en Diablo OS es Calamares un instalador que hemos visto en videos anteriores y cuando hemos hecho instalaciones de otras distribuciones GNU Linux pues en esta primera pantalla podemos seleccionar el idioma que vamos a usar durante la instalación o sea, el idioma que vamos a usar de la instalación del sistema operativo o sea, el idioma en el que vamos a instalar el sistema operativo en este caso la edición LXDE le damos siguiente, región vamos a cambiar el teclado a inglés esto es importante vamos a cambiar el esquema le doy siguiente y aquí tenemos todos estos escritorios a los cuales ya le hemos hecho análisis a todos estos que están acá y si quiere consultar esos videos dejo el enlace en la descripción en el día de hoy vamos a usar el escritorio LXDE y para ello como podemos ver podemos seleccionar los componentes que queremos instalar en este caso yo lo voy a dejar por defecto pero puede bueno, no, no me gusta Genome Screenshot porque es parte de Genome no me gusta por ejemplo File Roller tampoco quizás esta reproductor de multimedia editor que forma parte de Cinnamon aunque quizás se pudiera dejar porque es un editor muy ligero pero estoy tratando de instalar solo las aplicaciones que se corresponden con el escritorio LXDE y así tener la menor cantidad de dependencias posible ahora le doy siguiente bueno, le doy atrás porque aquí selecciono el bookloader le doy siguiente y aquí tenemos dos esquemas de particionado un esquema de particionado predefinido y otro esquema de particionado manual el segundo es para tener un esquema personalizado en el que usted pueda asignar diferentes espacios en disco duro a cada partición y además seleccionar el sistema de fichero con el objetivo de agilizar el proceso yo voy a seleccionar la primera opción con SWAC e hibernación sistema de fichero extended 4 le doy siguiente no quiero cifrar las particiones nombre del usuario nombre de la computadora contraseña 123 123 utilizar la misma contraseña para el administrador le doy siguiente un resumen de las opciones seleccionadas y le digo instalar pues yo voy a detener el video y lo reinicio una vez terminado el proceso de instalación hemos terminado el proceso de instalación así que nos queda reiniciar para ver cómo se ve este escritorio es un escritorio al cual le hemos hecho hemos hecho hemos hecho algunos videos en ocasiones anteriores pues aquí tenemos a nuestro sistema en diáboros OS nuestro sistema operativo nuestra distribución en diáboros edición LXD y no atribución la distribución vamos a meter aquí de las opciones en diáboros las opciones o lo tiene el bueno se nos está demorando un poco aquí vamos a ver vamos a esperar a ver si logra iniciar bueno se está demorando así que yo voy a detener voy a apagar la máquina virtual parece que no es un problema de la máquina virtual la computadora dice que no está respondiendo virtualbox así que le voy a dar por usar salir y aquí me queda bueno vamos a salir acá y acá vamos a buscar virtualbox pues si está el virtualbox realmente está el virtualbox parece haciendo cosas y la computadora mi computadora de escritorio es una computadora que es un i7 tiene 32 gigas de ram pero parece que tengo varias aplicaciones abiertas y también tengo otras cosas otras máquinas virtuales que se están ejecutando usando vagran así que parece de que de alguna manera eso está afectando al rendimiento de virtualbox así que voy a detener el vídeo y voy a cerrar todas esas aplicaciones y regresamos en unos segundos pues acá estamos otra vez así que vamos a iniciar parece que el virtualbox se friso ahí y no y estaba consumiendo buena parte de los recursos de la computadora al final tuve que ir a usar una terminal y matar el matar el proceso pero bueno ya ya tenemos aquí así que vamos a iniciar y aquí tenemos nuestra instalación de en diablo os edición lxd y usa lxd display manager ya no usa light display manager como otras ediciones sino usa esta versión que es específica para el escritorio lxd que de forma general se ve bastante bien incluso aquí podemos seleccionar las diferentes opciones aquí tenemos el idioma el teclado bueno aquí el usuario la contraseña la contraseña y aquí tenemos a nuestro flamante escritorio ligero lxd esto es específico del diabos que son varias acciones que se pueden ejecutar luego de la instalación no está personalizado de acuerdo a los temas de Endiago, pero sí luce muy bien, incluso tiene más bien el tema de icono propio de LXD, el sistema o el administrador de ventana que usa es Openbox, con un tema muy clásico de Openbox, así que no hay nada personalizado con respecto a esta edición, la apariencia no está personalizada, pero sí es un escritorio bastante ligero, por supuesto, con un enfoque tradicional, donde tenemos el menú a la izquierda, atajos a las opciones más comunes, barra de tarea, área de configuración y de notificaciones, y bueno, aquí vamos a ver por defecto qué es lo que nos incluye, bueno, la calculadora, visor de imágenes, aquí tenemos en herramientas del sistema, se ve bastante bien, me gusta este escritorio, yo lo usé durante mucho tiempo, ahora uso Genome, pero durante mucho tiempo usé LXD y nunca me falló, era un escritorio muy muy estable, aquí tenemos la terminal, una terminal ligera, el de forma general, luce bien y es idóneo para computadoras de bajos recursos, aquí podemos cambiar las configuraciones del escritorio, así como el comportamiento de nuestro sistema operativo, referencia, referencias del escritorio, íconos, avanzado, apariencia, ya esto es la tipografía, pero estaba buscando, vamos a ver si las configuraciones esto es de Openbox aquí podemos cambiar la apariencia, por ejemplo, podemos usar Arc, Arc, el tema el color, los temas de los íconos, ya aquí están presentes, podemos darle un poco más de una apariencia mucho más acorde a a Endeavor OS, así que le doy aplicar y ahora nos faltaría, vamos a ver, nos faltaría cambiar, a ver si en el tema acá, bueno si, parece que el menú hay que hacerle esto, no me gusta mucho esto en Openbox, a ver si le podemos cambiar lo que es los bordes y estos botones de acá, pero como podemos ver, no incluye el tema COGIR, así que habría que buscar uno que se ajuste, el que mejor se ajuste a este tema bueno, pues no está el tema COGIR aquí, así que lo más recomendable sería usar acá, no, no, por supuesto que no no se ve muy bien, creo que el que mejor se ve es este tema aquí podemos cambiar la configuración en fin, otras configuraciones, y habría que buscar para Openbox un tema que se vea bastante bien con el tema COGIR pero, de manera general pues, se ve bien podemos usarlo sin ningún problema, y es idóneo para computadoras de bajos bueno, esto es lo que quería mostrarle por el día de hoy así que nos vamos y nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres